Llega un momento que como padres queremos explotar toda la creatividad de nuestros pequeños. Queremos realizar muchas actividades manuales y creativas, pero empezamos a pensar que quizás los materiales son muy costosos o se nos acabó la creatividad como para crear cositas con ellos. Pues si este es tu caso, entonces estás en apuros. Estamos en apuros y hoy aprenderemos a realizar muchas actividades, manualidades y algunos tips creativos para explotar todo aquel potencial que tienen nuestros pequeños y para eso tendremos una súper invitada. Ella es Natalia Moscoso de Paz a Mano para que estén muy atentos y no se pierdan ni un solo instante de nuestro programa para que ustedes tengan esa recursividad, esa creatividad y esas ideas con cosas muy sencillas que pueden encontrar en sus casas. Y en sus casas tenemos a Luisa, que está muy conectada con nosotros y está ahí quizás con Matías, de pronto está durmiendo. Ah, vean ahí al Matías y a la Luisa, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Hola Juan, Paula, a todos los televidentes conectados aquí con En Apuros porque nosotros nos hemos visto muchas veces En Apuros. ¡Mua! Hemos tratado de reciclar cuanta cosa encontramos que pasa, pero en el momento de realizar las actividades a veces nos quedamos como sin imaginación. Nos toca recurrir a las diferentes redes sociales, a Google, a YouTube, para mirar a ver cómo a través de estas manualidades reciclables, si así le podemos dar el nombre, pues empezamos a apoyar todo el crecimiento y todas las habilidades de nuestros pequeñitos. Y por acá hoy Matías está muy atento al programa para aprender mucho de nuestra invitada hoy, Juan Piz. Genial, esperamos aprender mucho y esperamos que nuestros televidentes también aprendan y bueno, estén muy pendientes para que tengan siempre a la mano esas ideas y sepamos que la recursividad tiene que ser nuestra aliada. Así que vamos a comenzar con una nota donde Lucas nos enseña una actividad manual, pero culinaria, una rica y deliciosa torta. Y ya venimos entonces con nuestro tema. Hola amigos, vamos a hacer una torta. Hola chicos, vamos a hacer las llenas. Un poquito de azúcar a mi plato. Y ahora echamos el... Azúcar. Yo te digo cuánto, ya. Bueno chicos, vamos a hacer esta cosa. Echarla aquí. Aquí queda la torta. Se me hizo agua la boca con esa receta, Lucas. Muchísimas gracias por compartirnos de tus habilidades culinarias. Y gracias a sus papitos por enviarnos ese video. Video que nos llegó a través de WhatsApp. Aquí tengo el celular, aquí tengo el celular, no se me olvidó, para que ustedes nos dejen sus mensajes, sus fotos, sus videos al 304-598-9068. Y también si tienen alguna pregunta para nuestra invitada hoy o ustedes nos quieren compartir sus experiencias con sus actividades manuales, pues bien entonces podamos interactuar. Y aquí tenemos ya a Natalia Moscoso, que nos está acompañando hoy. Ella es la creadora de Pasamano. Bienvenida entonces Natalia. Juanfa, mil gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Mil gracias. Bueno Natalia, ¿cómo arrancó Pasamano? ¿Cómo te surgió a ti la idea de crear una cuenta donde haces mucho uso de la creatividad y de todas esas herramientas que encontramos en casa como para tus pequeños? Bueno, la historia de Pasamano nace por la inspiración que es mi bebé, se llama Pascual. Pascual fue un niño que nació con unas situaciones de salud que me llevaron a mí a aprender muchísimo sobre estimulación de niños. Porque Pascual desde los ocho días de nacido entró a una primera cirugía y de ahí hasta hace siete meses fue la última cirugía. Entonces ha sido todo un año y medio de aprender cómo a estimularlo en casa, ¿cierto? Me di cuenta que los niños que pasan por hospitalizaciones, por cirugías y por este tipo de cosas se atrasan en el desarrollo. Claro, tienen que estar acostados. Claro, mientras se recuperan, mientras el cuerpo mismo les va dando con qué rendir. Exactamente. Entonces uno como mamá primeriza se angustia mucho cuando te dicen o cuando lees que a los cinco meses lo debes acostar boca abajo y yo no podía porque mi bebé tenía una recién cirugía de corazón. Entonces uno se angustia. Yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, mi niño va a ser el más atrasado de todos. Y empecé, cuando iba a las terapias con fonaudiólogo, terapias de respiración, terapias para el área cognitiva, empecé a aprender y aprender y aprender. Y yo dije, no, mi niño no se va a quedar atrás. Tiene que haber una manera. Y me di cuenta, hablando con neuropsicólogos y neuropediatras, que la estimulación era la clave. Entonces yo dije, aprender de estimulación. O sea, eres fiel testigo de que la estimulación en los niños sí se da. Hace milagros y hace magia y sí funciona porque hoy mi bebé Pascual tiene 20 meses y está más adelantado que un niño de su edad. Genial, genial. Ya enseguida conoceremos algunas fotos de tu cuenta. Es muy flaquito. Pues es súper flaquito y es normal por todo el proceso. Pero cognitivamente y en todo el tema del neurodesarrollo, o sea, neurológicamente está súper bien. Inclusive un poquito más adelantado de su edad. Genial eso, Natalia. Y qué alegría que nos estés compartiendo ya esa experiencia con tu pequeño donde él ya ha superado como todo esto. Luy, está conectada con nosotros y está también aquí pendiente para que desarrollemos el tema. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente y qué rico que estés allá en el set con Juanpa. Con todo el cariño aquí compartiendo con ustedes ya en vivo que eso digital es muy diferente. Claro que sí. Yo por aquí hoy tengo varias cositas y vamos a estar preparados para que tú nos enseñes cómo podemos reciclar muchas cosas que tenemos desde nuestras casas. Y también no solamente iniciar como todas estas actividades divertidas con nuestros niños, sino también contribuir al cuidado del planeta, Natalia. Pero todo esto lo vamos a ver después de estos mensajes institucionales, Juanpa. Pues a ver, mire, pues no, está muy rápido para los mensajes institucionales. Todavía nos quedan como dos minuticos más para que hablemos un poquito con respecto al desarrollo de los niños, de cómo estas herramientas permiten que ellos exploten más su creatividad. Bueno, con lo que dice Luis, es muy importante tener presente que Pasamano surgió también como un propósito mío con el tema del reciclaje. Siempre he sido una apasionada del reciclaje. Mi esposo me dice que mi casa parece un basurero, pero yo todo lo guardo. O sea, yo abro una cosa y digo, este plastiquito me sirve como para algo o suena o brilla, entonces yo lo voy guardando. Y efectivamente cuando empecé CRE de Pasamano me di cuenta, fue en la pandemia, que las mamás estaban súper embaladas con los niños en las casas, sin poder salir, sin tener que comprar cosas afuera. Entonces yo dije, yo les voy a mandar todo a la casa, les voy a mandar todos los materiales, todos los insumos, y la mayoría de los implementos que usamos en Pasamano son reciclados. Entonces es un paquete completo en el que no solamente le estamos ayudando a los niños, sino también al planeta. Una manera muy fácil de enseñarle a los niños a reciclar es mostrarles con actividades y con cosas lúdicas cómo pueden usar esos materiales, ¿cierto? Genial, entonces esto ya tiene un propósito que va mucho más allá de lo manual y es también esa responsabilidad con el medio ambiente. Pues preparen sus manos y sus mentes, porque en breve comenzaremos con algunas de las manualidades que Natalia nos va a enseñar. Y bueno, Luis, ahora sí, no te corto, puedes mandar a los mensajes institucionales, pero no, creo que Luisa fue la que se nos fue a descansar un momentico y nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con las actividades manuales. Estás viendo En Apuros. Hola, ¿qué tal mi gente? En Apuros, yo soy Luis Alfonso, cantautor de la música ranchera, participante del programa Otro Nivel 2020, artista de la Industria Inc. Y hoy quiero contarle uno de tantos apuros que me han pasado. Esto fue el día que mi hijo Agustín nació, mi esposa con una cesárea de lado a lado, la tienen en una camilla, sentadita. Quería bajarse y ir al baño, yo por ayudarla, lo primero que dijo una palanca, cuando salió esa palanca ya cayó al suelo, se pegó un golpe muy duro. La moraleja de esto es que cuando estén en estos apuros, llamen a la enfermera, Dios me los bendiga. Son increíbles los apuros que nos pasan como padres y ahí tenemos a Luis Alfonso, cantautor de música ranchera, que nos estaba compartiendo esa particularidad, una palanca y al piso. Entonces esperamos que ustedes también, así como él, nos compartan sus apuros, sus fotos, sus videos y los momentos con sus pequeños, como lo hizo también Daisy Chaparro, que nos envía la foto de Matías, que nació el 11 de septiembre. Y ahí tenemos entonces a este pequeño recién, recién nacidito. Felicitaciones a toda tu familia, Daisy, y esperamos que Mati se desarrolle perfectamente y que después nos envíe la foto del cumpleaños, del bautizo, de su primera caída, de su primer diente y muchísimas fotos más que tenemos. Quiero presentarles, voy a curiosar aquí, voy a ver si no se me cerró, la cuenta de nuestra invitada. Aquí tenemos entonces en Instagram paz.a.mano, paz a mano, donde ustedes podrán encontrar diversión reciclada a la mano. Y aquí tenemos algunas de las cositas del talento de nuestra invitada. Y como saben, y como ya ella nos lo mencionó, cosas recicladas que se encuentran perfectamente en casa. Entonces, no hay excusa como para no decir, para decir, perdón, es que no sé, no sé cómo. Natalia, me causa curiosidad esta foto. Aquí vemos como el kit. No, eso es lo que tuvieron que sacar de tu casa, porque si el programa acumuladores va a tu casa, harían éxito contigo. Ese es mi esposo haciendo de mensajero, recubriendo reciclaje en todas las casas de mi familia, mis amigos, los vecinos. Entonces, esos son los materiales que yo llego a casa, organizo, limpio, esterilizo y uso para los kits que hago. Muy bien, y aquí tenemos la foto de Pascual, si no estoy mal. Este pequeñito, vamos a ver si ese es Pascual. Pascual, ese es mi bebé. Muy bien, nuestro famoso Pascual, del cual estamos también hablando, que es un ejemplo de vida. Sí, esa foto es hermosa porque fue el día que nos dijeron que Pascual ya era un niño completamente sano, que ya no era un niño paciente de cardiología, ya solamente hay que hacerle controles como a un niño normal. Entonces, fue un momento muy especial. Muy bien, entonces ya luego de las redes, donde aquí podemos ver muchas manualidades, es momento de irnos ya entonces a la práctica. Vamos entonces, Natalia, a compartir hoy con nuestros oyentes una primera manualidad. ¿En qué consiste? Bueno, hoy les voy a mostrar algo súper, súper sencillo que una vez compartí en mis redes y todas me escribieron que querían hacerlo. Y estas cosas nosotros las mandamos. Yo trabajo con una aliada, una amiga que se llama Sara Lanau. Ella es neuropediatra y con ella hacemos planes personalizados para los niños. Ella hace una evaluación completa del niño y dependiendo como el estado en el que está, hacemos un plan específico para el niño. Entonces, este es uno de los planes que mandamos, una de las actividades que mandamos. Y es para los niños más o menos entre el añito y los dos años y medio, ¿cierto? Es una actividad que nos sirve para todo. ¿Qué buscamos con pasamano? Es hacer actividades que estimulen las cuatro áreas del neurodesarrollo. No solamente, por ejemplo, la motricidad, que es algo en lo que se enfocan mucho los papás, que es si ya se sentó, si ya gatió, si ya caminó, sino que hay que estimular todas las áreas de manera integral para que el niño avance y cumpla como los ideales de su desarrollo. Entonces, esta actividad es muy chévere porque cumple con todas las áreas. ¿Y cómo se hace? Es súper fácil. Necesitamos un cartón que, como pueden ver acá, yo tengo un cartón de cualquier cosa, o sea, como de una lata de cereal, cualquier cajita, por detrás nos queda sirviendo, ¿cierto? Perfecto. Necesitamos una botella que también en la casa cualquier gaseosa nos sirve. Necesitamos pinturas, que eso es algo que es fundamental tener si tenemos niños, y es pinturas o vinilos que no sean tóxicos, de los colores primarios súper importante, amarillo, azul, rojo, verde, colbón o silicona y las tapitas de las gaseosas. Sin tapas no hay actividad. No, también, pero es importante la tapa porque eso hace parte de la motricidad fina, el abrir y cerrar las tapas. Además, no sé, los que tienen niños saben que uno de los juegos favoritos es abrir y cerrar cosas. No, son matados con eso. Sí, entonces, por eso estos juegos que a veces para nosotros se ven como, pues, ¿qué es eso tan bobo? Para ellos es un juego súper completo que se pueden entretener horas y se le puede sacar mucho provecho. Entonces, es súper sencillo. En el cartón lo que hacemos es pintar círculos como estos con los colores primarios. Luego cortamos la botella, necesitamos cuatro botellas, cortamos el pico con un bisturí, ¿cierto? Así es. Súper sencillo. Eso solo punzas. Lo punzas, cortas y después con unas tijeras pules. Entonces, queda la tapita, con unas tijeras pulimos porque el plástico cuando se corta de manera así como irregular puede cortar. Con unas tijeras pulimos. Así hacemos con las cuatro botellas. Las tapitas, si no las logran conseguir como de los colores, las pintan por encima simplemente. Ah, genial ese tipo. O sea, si la tapa es blanca, la pintan de azul, de rojo, de amarillo y de verde. Con silicona pegamos. Y lo que sirve de esta actividad es, yo la primera que hice la hice con garbanzos. Cogí garbanzos de mi casa y los pinté de cada color. ¿Pintaste los garbanzos? Ah, espectacular. Porque nunca cae en cuenta de esas cosas. Uno es, ¿cómo hago bolitas de colores? No tengo bolitas de colores. Ah, pintar los garbanzos. Pintar los garbanzos en una coquita con cada color, los dejas al aire a que se sequen y listo, tienes bolitas de los colores que quieras. En este caso, cuando iba a venir para acá, se me acabaron los garbanzos, entonces tenía estas pelucitas. Y la actividad es la siguiente, que el niño logre coger con sus manos y meterlas en la botella, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando tienen más o menos un año, un añito y pico, ellos todavía no identifican los colores. Entonces, el objetivo es que lo logren meter donde quieran, ¿cierto? Porque solo el hecho de hacer este movimiento, este movimiento se llama pinza, esto para un niño es un logro, esto es un hito en el desarrollo. Entonces, eso es lo que a mí me ha parecido un encanto de la estimulación y es que para nosotros todo es súper evidente, o sea, todo es súper obvio. Uno cree que uno nació tragando, respirando, hablando, caminando y no, o sea, todo es un proceso del desarrollo del niño. Entonces, este ejercicio es fundamental para la motricidad fina, que es la que se encuentra en las manos, que es súper importante para que el niño logre unos desarrollos como poder escribir, poder coger las cosas bien. Entonces, este es el ejercicio, poder hacer la pinza y meterlo primero donde el niño quiera. Más adelante, es una forma de irle enseñando los colores, entonces ya le vas diciendo rojo, rojo, rojo es en el rojo, de una manera muy tranquila. No se trata de forzar al niño, de decirle que se está equivocando, no, es hacerlo de una manera muy, muy, muy tranquila. Entonces, esta es una actividad súper fácil de hacer, ojalá se animen a hacerla en casa, miren que lo que necesitan prácticamente, pues, es muy sencillo. Y de verdad que los niños se entretienen mucho con esto y la otra actividad, como te decía, es el tema de cerrar, abrir y cerrar, poner la tapa, abrir y cerrar. Esto también, por ejemplo, algo que sirve mucho es para trabajar la frustración. Uno cree que los niños tan pequeños no se frustran y en realidad se frustran muchísimo. Porque además de que no lo saben hacer, no saben hablar, entonces ellos lloran porque no les está funcionando. Porque la tapita de pronto esta vez no le encajó y esta vez se había que llorar. Entonces, Pascual, por ejemplo, al principio era y se le caía y él sabía que tenía que hacer así y lloraba de la rabia. Entonces, es una manera muy útil de enseñarles con paciencia, con calma, cómo se hacen las cosas para empezar desde pequeños a manejar la frustración. Natalia, espectacular. A mí me encantan mucho las manualidades y aquí esto ha sido como un descreste. Como que si yo tengo en mi casa de todo eso, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Pues para eso hay mentes creativas y talentosas como Natalia que nos acaba de enseñar. Luis, ¿cómo la viste tú? Tanto, y saben por qué? Ella lo decía, nos ayuda también, no solamente a los niños, a los papás a ser pacientes, porque inclusive encontramos en muchas de las actividades que ella tiene como un paso a paso. Entonces, es muy interesante también el tema de la perseverancia, de enseñarle al niño que vamos logrando las cosas poco a poco. Me encantó, Nat. Gracias. Así es. Así es. Y vemos entonces que utilizó una materia prima de la cual vamos a hablar enseguida y es el plástico. ¿Cómo el plástico, Natalia, hace parte de todo tu mundo? Bueno, el plástico ya sabemos que se apoderó de todo lo que vemos a nuestro alrededor y yo creo que una de las cosas que yo le digo a las mamás y a la gente en general es tampoco satanicemos las cosas, ¿cierto? Lo que hay que hacer, el plástico tampoco es que sea perverso, lo que pasa es que el consumo masivo es lo que está haciendo que esta materia prima sea un problema. Entonces, lo que yo le digo a las personas es no solo reciclar, sino reutilizar. Yo creo que en pasamanos lo que más hacemos es darle un ciclo de vida más largo a las cosas. No es simplemente que yo abrí esto, me tomé el agua y lo boté. No, es esa botella, ¿qué más le puedo dar? O sea, ¿qué más usos le puedo dar para que esa botella de verdad cumpla un ciclo largo en esta tierra y no haya sido pues como hecha en vano para yo tomar, botar y listo? Y hacer un borro de basura. Entonces, en mi casa se guarda todo lo que es plástico. Evitamos consumir plástico, ¿cierto? Si yo tengo la opción de comprar una botella de agua en vidrio, prefiero comprarla en vidrio, pero a veces no se puede. Y eso es lo que yo le digo a las personas, no nos demos tampoco mala vida, ¿cierto? A veces el plástico es una necesidad, pero es guardarlo, por ejemplo, yo todo lo guardo. Entonces, las partes de arriba las uso, por ejemplo, para estas actividades. Otra actividad muy chévere es con esta parte, le pongo una malla de la de los limones, la verde de los limones, donde vienen las naranjas, y tú metes eso en solución para burbujas y se vuelve... No, no lo puedo creer. Entonces, todos esos elementos, yo guardo el plástico porque me sirve para todo. La parte de acá de la mitad me sirve para hacer... Tuvimos una campaña de corazones valientes para recoger fondos para la Fundación Santiago Corazón, y yo hacía unas galletas y el empaque era totalmente reciclado, y era en esta parte de acá. Claro. Yo la doblaba, hacía una forma de corazón y ahí metíamos las galletas. Nada se desperdicia. La parte de abajo, la parte de abajo siempre la guardo porque me sirve para hacer materas, entonces yo le hago orejitas, las cortamos, les echamos colbón para que pegue la pintura y sirven de materas, entonces es como sacarle el mayor provecho a un solo elemento y así, o sea, en mi casa se guarda el plástico para todo. Muy bien, muy bien, y hablamos entonces del plástico porque en la ciencia nos cambió, la doctora Emiliana Lucrecia nos presenta cómo este producto ha cambiado todo nuestro mundo. Hola, soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. ¿Se han fijado que muchas de las cosas que usamos en la vida diaria están hechas de plástico? Es increíble lo que el plástico puede hacer, como cubrirnos de la lluvia y evitar que nuestra ropa se moje. ¿Te has preguntado de qué está compuesto el plástico y quién lo inventó? Bueno, pues los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, cuyo componente principal es el carbono. Estos polímeros son grandes agrupaciones de moléculas unidas mediante un proceso químico llamado polimerización. Alexander Parkes creó el primer plástico haciendo mezclas de ácidos, desechos de algodón, alcanfor y resina. Con el calor, los plásticos muestran propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlos y adaptarlos a diferentes formas y aplicaciones. Son resistentes a la corrosión y a los agentes químicos. También son aislantes térmicos, eléctricos y acústicos y suelen ser impermeables. Existen tres tipos de plásticos, los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Los termoplásticos se deforman con calor, se solidifican al enfriarse y se pueden volver a utilizar después cuantas veces se quiera sin perder sus propiedades. Son plásticos reciclables. Los termoestables se deforman por calor y presión, pero las moléculas se entrecruzan entre sí. Dando un plástico más rígido y resistente al calor, pero también más frágil. No pueden ser reprocesados después de haber sido conformados, ya que sus enlaces no se rompen al volver a calentarlos. Y finalmente están los plásticos conocidos como elastómeros. De comportamiento intermedio, su propiedad más característica es su capacidad de deformarse elásticamente sin cambiar su forma. Las moléculas forman una red que puede contraerse y estirarse en infinidad de ocasiones. Mira a tu alrededor. Casi todo lo que existe, incluidos los plásticos, son inventos en los que la ciencia ha intervenido. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Como por ejemplo, Margarita de Nuestra Tribu, que nos envía mensaje y nos dice lo siguiente. Muy buenas tardes. Espectacular el tema de hoy y muy necesario. Felicitaciones a Natalia por esa creatividad. Oliver es muy estimulado y con materiales reciclables. Muchas gracias porque en Apuros estamos aprendiendo y ahí tenemos la foto, vea, de su pequeño Oliver con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mejor dicho, diez botellas, vasitos, también tiene muchos vasitos desechables, tiene muchas peloticas y todo está siendo debidamente aprovechado para estimularlo, para que él pueda crecer y ser un niño más creativo, más feliz, más entretenido y que comparta muchos momentos con sus papitos. Y estamos también compartiendo con Luisa desde la virtualidad. Luis. Feliz todavía aquí conectada con ustedes. Ahorita estaba en Apuros, Juanpa, pero ya estoy de nuevo. Ya entretuve. Ya Matías está por allá entretenido. Y quería preguntarle a Natalia. Ella hace poco compartía una publicación que decía que 700 elementos reciclados. Pero no solamente quiero que nos comparta ese impacto tan positivo que está teniendo con su granito de arena para ayudar al medio ambiente, sino cuáles son esas experiencias que ha tenido con estos materiales y con estas actividades tan bonitas con otros papás que hayan llegado a Pasamano. Bueno, la experiencia ha sido muy bonita. Pasamano lleva muy poco, lleva relativamente cuatro meses y ha sido un éxito. Y yo creo que cuando algo es un éxito es porque había, era una necesidad, ¿cierto? Vimos que las mamás en esta situación de la pandemia estaban necesitando alternativas para hacer cosas con sus hijos diferentes. Y tenemos una historia muy bonita porque también atendemos mamás en otras ciudades del país y en otros países. Gracias a la virtualidad, pues al internet nos permite pues como llegar así de lejos. Y es una mamá en Australia que cuando Sara, mi aliada, que es neuropediatra, le hizo la valoración, obviamente nos dimos cuenta que la niña estaba muy atrasada para su edad porque vivía en un entorno complejo. Pues vive sola con su mamá en Australia, el papá trabaja todo el día, la niña solamente está con la mamá día y noche, no tiene otros amiguitos, tiene un año y medio. Entonces, y cuando fuimos a ver el cuarto de la niña, era un solo parque de diversión. O sea, juguetes en los juguetes en los juguetes, o sea, la niña se hunde en la cantidad de juguetes y peluches que tiene. Entonces, fue muy lindo hacer todo el proceso con ella y recibir mensajes como, ¡guau! O sea, los cambios han sido increíbles en Luciana, se llama la niña. Y es porque entendemos como la individualidad de cada niño y el contexto. Y lo que quiero decirle a las mamás y papás es que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿cierto? Esta mamá no tiene otra opción, ¿cierto? Está sola en otro país, su esposo tiene que ir a trabajar todo el día, no tiene con quién más dejar a la niña, no está en una guardería todavía. Entonces, lo que hicimos fue darle unos tips de ayuda, como por ejemplo, eliminar tantos juguetes. Y eso es una de las cosas que les quería hablar hoy. ¡Súper! La creatividad, más que hablar de que como potencia la creatividad, quiero decirle dos cosas que están afectando la creatividad mucho en los niños hoy. Y es, uno es la cultura de la productividad. Y segundo es el sobreestímulo. El primero es la cultura de la productividad, es los papás, o sea, la creatividad de los niños viene de los papás. Viene del estímulo y de que ellos vean un ejemplo en nosotros de que nos gusta hacer cosas diferentes. Si en una casa hay muchas normas, si al niño por todo se le dice que no. Si todo es muy estrictamente organizado, no hay espacio para la creatividad. El niño no tiene tiempo de... Lo estamos coartando, lo estamos cohibiendo. Sí, lo estamos coartando. Entonces, hay que buscar la manera de... Entonces, muchas mamás me dicen como, mandame una actividad, pero que no ensucie nada. ¡Ah! Yo le digo, pero es que tu niño tiene un año y medio, tiene dos años, ¿cómo no vas a ensuciar? Necesita ensuciar a la lata. Sí, es como romper eso. ¿Qué pasa ahí? Es la cultura de la productividad. Esa señora, yo la entiendo, es una señora que trabaja, tiene un puesto de trabajo de ocho a cinco, tiene que cumplir, no tiene tiempo de salir a limpiar un reguero. Pero eso es lo que está afectando la creatividad en los niños. Los niños tienen un potencial de creatividad inmenso, pero es responsabilidad de los padres hacer que ese potencial estalle. Entonces, es muy importante entender que como papás tenemos esa responsabilidad. Muchas mamás me dicen, pero es que yo soy cero creativo, o sea, yo no sé coger un par de tijeras y cortar un muñeco, no tengo ni idea. Y a todas les digo, es como, es una responsabilidad de aprender. Así como cuando somos papás adquirimos responsabilidades que no nos gustaban. De aprender a cocinar, por ejemplo. Por ejemplo. Yo solo sé hacer crispetas y arroz, pero me tocó aprender cómo hacer una sopa, un caldito. Porque tu hijo necesita los nutrientes necesarios, es como una responsabilidad que adquirimos. Por ejemplo, yo soy la más dormilona. Pues, ¿qué papá puede dormir? Ninguno. Pues, yo anoche no dormí nada, desde las tres de la mañana sí despierta. Si yo un poco mi cabeza cae, yo creo que me he quedado dormido porque Valeria... Mi esposa está acá y los dos estamos retrasnochados. Entonces, es lo que yo le digo a las mamás. Así como yo tuve que sacrificar el dormir, tú tienes que sacrificar un tiempo de tu vida para aprender a ser creativo, para poder sacar ese potencial que tu hijo tiene. Entonces, ese es un factor que está afectando mucho la creatividad de los niños y es la cultura de la productividad. Que nada se puede salir como del tiempo y de la... Porque hay que rendir, hay que rendir. Entonces, hacer esto, no, qué bobada. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué me voy a poner a hacer eso? Natalia, ¿y el segundo punto que era la sobreestimulación? La sobreestimulación es lo que te decía del cuarto de Luciana. Ahora, los niños están llenos de muñecos de plástico que brincan, hablan, hacen luces, dan vueltas. Y entonces, el niño no tiene tiempo de saber qué hacer con ese muñeco porque el muñeco hace todo por él. Entonces, ese sobreestímulo está afectando mucho la capacidad de atención de los niños y por eso es que estamos viendo tanto déficit de atención en este momento. Es porque los niños no tienen tiempos de calma, pasan de un salón lleno de juguetes, entonces el niño no... Coge aquí y se aburre a los cinco segundos, coge aquí y se aburre a los cinco segundos, porque tiene mucho estímulo alrededor y adicional a eso sale a una pantalla a ver muñequitos. Entonces, no le estamos dando tiempo al niño para relacionarse con materiales base. Por ejemplo, darle esto. Claro, y eso que para nosotros es absurdo, para él es una curiosidad de qué es esto, cómo lo tiro, cómo suena. Entonces, yo le doy esto a un niño y el niño tiene que tener la imaginación y la creatividad de decir, ¿qué hago con eso? O sea, a mí me impresiona Pascual porque hace poquito estuvimos en la casa de unos amigos y el cuarto de la niña está muy lleno de juguetes y mi esposo me decía como que, ¿será que nos falta comprarle juguetes a Pascual? Pues estamos como ya muy... Yo le decía no, porque lo que hago yo es que yo escondo los juguetes. No está mal que el niño tenga muchos juguetes, no, pues es un niño afortunado, ¿cierto? Lo que debemos hacer es ir guardando los juguetes y sacándolos de a poquitos. Y eso los emociona más incluso porque ellos... Claro, ellos pierden la magia cuando ven todo ahí todo el tiempo. Entonces, nosotros a Pascual le guardamos los juguetes y vamos sacando dos y esos dos son los que tiene por dos días. Por dos días y los aprovecha y los disfruta. Y cuando abrimos el cajón de los juguetes es como si eso fuera nuevo para él. Qué emocionante. Él dice como, wow, esto es un mundo mágico y escogió otros dos y volvemos y cerramos la puerta. Y así no hay que estar comprando y comprando y comprando. Exactamente, no hay que estar comprando y sí les hago de verdad un llamado de atención a los padres, los que, por ejemplo, aún menos tiempo tienen con sus hijos por sus trabajos, limiten los muñecos que hacen muchas cosas, o sea, que suenan, que bailan, que brincan y empiecen a dedicarle más tiempo a insumos como estos, que esos son los que permiten que el niño desarrolle su creatividad. Muy bien, qué buenos estos datos, Natalia, que nos estás dando, porque nos aportan mucho a la crianza respetuosa a nuestros pequeños. Y Luisa tiene hoy sus curiosidades. ¡Lui! Pero estaba por aquí también pensando en lo que nos estaba compartiendo Nati, Juanpa. Sí. Le tengo la solución a esos papás que de pronto no les gusta que se ensucien la ropita, entonces ¿yo qué hago con Matías? ¡Tarán! Delantal. El delantal pirata. Lo limpia uno súper fácil y se organiza un espacio donde con cosas reciclables, pues miren, esto ya lo tienes súper pintado, y eso es como el tapete donde yo siempre organizo como todas las manualidades de Matías. Y si el día está soleado, y si el día está soleado, ¿por qué no dejarlo en pelotica? Sí, como Dios lo trajo al mundo y que él pueda seguir explorando, untándose y viendo, porque a ellos les encanta, les encanta estar en pañales y les encanta estar sin ropita, entonces se puede aprovechar. Eso es lo que yo hago con Matías, lo dejo también en su pañal, porque él todavía usa pañal, entonces ahí me divierto. Pero Juanpa y Nati sí les tengo unas curiosidades muy chéveres, porque hablando de manualidades y actividades que uno puede hacer con sus manitos, pues el origami es una de esas actividades, y en lo que leía es que ejercita esos músculos y esos huesos para que con mayor precisión más adelante, por ejemplo, los niños desarrollen más fácilmente la escritura. Entonces les tengo que prestar unas curiosidades. Vamos con la primera. Divertidos y curiosos datos sobre el origami. Vamos con la primera. ¿De dónde viene la palabra origami? En un comienzo este arte se llamó orikata, que significa formas dobladas, pero años más tarde pasó a llamarse origami, que viene de las palabras japonesas, oru, que es doblar, y kami, que es papel. Ahí les tengo el tráfico. Genial, genial. ¿Saben cómo se dice, ya no tengo moto en japonés? Ya no miro mi Yamaha. ¿Cómo? No, no, no. Pasemos a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Olvidémonos de lo que acaba de pasar. Segunda. Vamos por la segunda. Aunque el papel es muy barato ahora, y por eso el origami es popular, es una forma fácil de hacer como unas actividades con papel, pues en un comienzo era solo para determinados sectores sociales, y en lo que encontré es que los monjes doblaban papel con propósitos religiosos, y se utilizaban en ceremonias formales. Este dato me pareció muy interesante. Genial, ¿quién no ha tenido un papelito en la mano y le ha dado por doblar, y doblar, y doblar, y doblar, y termina uno hasta con formas extrañas? Y sabes qué, súper teso, ayer estaba leyendo justamente algo de eso, sobre el origami, enseñarle a los niños, es que por ejemplo cuando salimos a un restaurante, con una servilleta, es muy fácil entretener a un niño, si el niño está como relacionado con el origami, o sea, es más fácil decirle, mi amor, mira, hagamos el arbolito que hicimos ayer con esta servilleta, en vez de pasarle el celular en el restaurante, entonces es como cuando el niño se acostumbra, todo es de hábitos, cuando el niño se acostumbra a tener espacios de calma con actividades manuales, es más fácil darle calma cuando sale de casa, y no tener siempre que acudir al celular, obviamente el celular es una bendición, pero es como tratar de manejar como el balance. Así es, qué buen dato esto, vamos entonces con la curiosidad número tres. Por la tercera, pues se relaciona con las creencias, pues en Japón se dice que si alguien dobla mil grullas, entonces se le concederá un deseo especial. Muchas personas lo intentan con la esperanza de curarse, por ejemplo, de una enfermedad, o de mejorar alguna situación familiar, miren esto, qué bonito en cuanto a las creencias de los japoneses. Pues con los japoneses son las grullas, aquí en Colombia son los mil jesuses, pero entonces ahí vemos datos curiosos, cómo será doblar mil grullas, por Dios, creo que ahí van a estar muy, pero muy entretenidos para rato, los japoneses que quieran tener un deseo. Además que las hacen súper rápido, entonces para ellos eso es pan comido, como diríamos. Vamos por la cuarta. Pues resulta que cuando llegó a España y a otras zonas del mundo, adquirió otros usos, y esta me parece muy interesante, Juan, entender conceptos geométricos y matemáticos. Ustedes cómo se imaginarían ahí desdoblando, haciendo cálculos, pues bueno, así se empezó como a implementar en estos otros países, donde se le enseñó a los niños muchos cálculos complicados y útiles a través del origami. Genial, porque es que así ellos pueden comparar un cuadrado con un rectángulo, con un triángulo, y muchas otras formas. Y vamos entonces con la última. Con la última. Akira Naito fue el responsable de realizar el origami más pequeño, con un papel que medía entre 0.0 x 0.0 milímetros. Tuvo que utilizar pinzas y microscopio. Yo no me imagino pues cómo lo hizo, pero digamos que es muy famoso por realizar el origami más pequeño. Eso sí está demasiado curioso, y ya voy a buscar inmediatamente esa fotografía, porque para haber hecho un origami con microscopio, lupas y demás, es un recontratezo. Pues bien, Luis, muchísimas gracias por estas curiosidades, y no se despeguen, porque ya regresamos con más manualidades, con pasamano, aquí en En Apuros. Ya volvemos después de estos mensajes. Estás viendo En Apuros. A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la verdad. Mahatma Gandhi. Enseñarles a nuestros niños lo que es el amor y la verdad, es enseñarle un par de valores que marcarán sus vidas. Y aquí Natalia nos está enseñando algunas manualidades para nosotros ser un poco más recursivos en nuestros hogares y enseñarles a nuestros niños a desarrollar diferentes habilidades, motricidades y demás. Natalia, ¿qué tenemos entonces? Bueno, hoy vamos a hacer un títere. Ah, eso está espectacular. Con la herramienta que a mí me encanta, y es el toro totó. ¿El toro totó? El toro totó, porque uno coge ese tubito y uno hace toro totó, totó, y se encuentra en el papel higiénico, en las toallas de cocina, y en muchos otros utensilios. Exactamente. Entonces, lo único que necesitamos para hacer este títere, este sí es para niños un poquito más grandes, pero algo que yo hago mucho, y es que todo el tiempo involucro a mi bebé, Pascual tiene 20 meses, y él ya es capaz como de tener la paciencia de quedarse viendo manualidades, porque lo que te decía ahorita es un hábito, entonces yo me siento con él, y aunque sea una actividad para niños más grandes, él me ve, yo lo involucro, lo pongo a hacer otra cosita, pero se queda al lado mío viendo. Entonces, es muy importante. Involucrarlos, eso es algo necesario. Sí, es muy importante, muchas mamás me dicen como, pues es que mi niño no se concentra haciendo manualidades, se aburre, y yo lo primero que le pregunto es, tú te sientas con él, porque es que no, es decirle, ay mi amor, tiene una cosa súper linda, mira, ahí están los materiales, y ahorita me muestras cómo te quedó. Y puede que él no lo haga bien, pero él está ahí, explorando y descubriendo. Está ahí, y los neuropediatras y neuropsicólogos dicen que con solo 5 minutos de atención del niño, en la actividad, ya goleaste. Ah, genial. Entonces el niño no tiene que terminar la actividad, pero sí ese tiempo de concentración es fundamental. Entonces lo que necesitamos es un tubito de papel higiénico. O toro, toto, como llamamos aquí en Apuros. O toro, como le dice Juanpa. Este por ejemplo está sin pintar, porque es un osito, entonces es café. Este lo hicimos como un zorro, y lo forramos con papel iris, naranjado, pero pueden pintarlo también, que es mucho más destreza para el niño, pintar con los dedos. Y necesitamos tapitas, dos tapitas para los pies, necesitamos lana para hacer las manitas y los pies, necesitamos como un hilo más delgadito para hacer como los hilos ya del títere, y dos palitos para coger los hilitos arriba. Son palitos de paleta, palitos de hechuzo. Sí, perfecto, dos palitos. Que nos sirvan para sostener. De madera, exacto. Y en un cartón hicimos la carita del osito, que pueden hacer cualquier animal, hicimos la barriguita del osito, hicimos la colita del osito. genial. Entonces ahorita los pegamos para terminar. Entonces es súper sencillo, la tapa para hacerle un agujero, simplemente con un bisturí, o lo que yo más uso es una punta caliente, una puntica caliente, y le hacemos el agujero a las dos tapitas. Entonces vamos a amarrar los piecitos. Por aquí, le hacemos un nudo grande para que no se salga por el hueco. Esto todo es súper sencillo. Obviamente, eso dicen de mí, pues porque soy muy habilidosa para esto. Otra mamá puede decir, no, ¿qué es eso tan complejo? Pero si le saca el tiempo, lo hace. Estoy segura que lo hace. Claro, y además la práctica hace al maestro. Exactamente. Uno puede ser muy, por así decirlo, torpe para cortar, para pegar, para hacer. Perfecto. Pero uno se va puliendo, es cuestión de irle ensayando y practicando. Y la verdad, la cara de emoción de los niños, cuando ven algo que ellos mismos hicieron, vale oro. Es muy diferente a ver un juguete. Y uno valora más lo que uno hace, lo que sale de sus propias manos, de sus propias ideas. Tomas patón, pero no importa, de eso se trata. Perfecto. Ahora vamos a hacer la manito, es lo mismo. Aquí le hicimos unos agujeritos, al cartoncito, para las manos y para los pies, a los lados. Muy bien. Ahí vamos entonces armando nuestro osito marioneta, que prácticamente con estos materiales podríamos hacer todo un zoológico. Sí, todo. Todo un zoológico, todo un mundo de animales y ellos van aprendiendo también a distinguir los animales y más si les metemos, por ejemplo, los sonidos. Los sonidos. ¿Cómo hace el oso? ¿Cómo hace el perro? ¿Cómo hace el elefante? Pero la gran incógnita y la gran duda, el gran enigma es, ¿cómo hace un zorro? ¿Alguien sabe cómo hace un zorro? Y la jirafa. ¿Y la jirafa? A Pascual le encanta la jirafa, yo doy... ¿Cómo hace un zorro y cómo hace una jirafa? Ahí el dilema, si alguno de ustedes, papitos, sabe cómo se ha... ¿Cómo hacen estos animales? Recibimos entonces sonidos. Manitos y piecitos. Perfecto. Ahora lo que hacemos es amarrar con un hilito las manitas y piecitos al palito. Más o menos en la mitad de la manito. Pues miren la sencillez, o sea... Natalia, el tiempo se nos está acabando, entonces mientras vamos terminando esta manualidad, un mensaje para los padres, para las madres, para los cuidadores, con respecto a esto que tú nos presentaste hoy, este mundo lleno de creatividad, este mundo lleno de... Bueno, no, la verdad, una frase que me gustó mucho, que vi hace poquito, que dice que... Han visto que cuando uno le da un juguete a un niño, se aburre súper rápido, pero si tú te pones a jugar con él, al avioncito, o a que lo persigues, al niño no se le acaba la batería. Y tú lo puedes volver a tirar, y él dice, papá, otra vez, otra vez, y uno dice, pero... Más, más, más. Ya no más, así que me vomito, ya no más. Eso indica que el mejor juguete, y el mejor estímulo para un niño son los papás. Perfecto, qué bueno eso. Qué buen mensaje. No hay otra manera, entonces, cuando las mamás me dicen, mándame una actividad para hacer con mi niño, para que la niñera haga con el niño, yo le digo, saca el rato, así sea el fin de semana, para hacerla tú con tu hijo. Sácale el tiempo. Sí, sácale el tiempo. Y no tanto la cantidad, sino la calidad. Exacto. Luis, nos estamos despidiendo. Ay, no, feliz, feliz, con este programa tan bonito, no dejar que se nos olvide que esto desarrolla la concentración, la atención, el lenguaje, o sea, son muchas, muchas cosas positivas que lleva a realizar una manualidad. Yo ya tengo esto acá listo para realizar la manualidad que nos está enseñando. Nati, gracias por tu tiempo hoy en apuros. Con todo el gusto. Si quieren, lo voy a terminar de poner en mi página para que los que quieran terminar de hacerla la puedan ver. Así es, recordemos entonces la página, que yo ya la tengo aquí, entonces, para que la puedan ver. Se llama paz.a.mano, inspirada en Pascual y en cositas hechas a mano, con mucho amor. Muy bien, y aquí la tenemos y ya como Natalia nos lo acaba de prometer, ella la va a publicar aquí para que ustedes puedan ver la finalización de nuestra manualidad, al igual que muchas otras que se encuentran en su cuenta. Mostremos entonces el zorrito, que si ya era el que estaba listico para que vean el resultado final de cómo poniendo entonces las tiritas le da vida a la marioneta. Y se enredó. Ahí se nos enredó un poquitico. Pero bueno, ya habrá entonces tiempo de desenredar, de compartir y disfrutar, obviamente, todo esto en familia. A ti, Natalia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu talento, tu tiempo. Saludos a tu esposo, a Pascual. Con todo el gusto, con todo el gusto. Mil gracias por la invitación, espero que nos volvamos a ver. Muchas cosas por aprender sobre el estímulo de los niños. Es un mundo mágico y bienvenidos. Claro que sí, por aquí esperamos volverte a tener. Y a usted, Salidante, muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros. Nos vemos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!